¿Eh? ¿Una fotito? ¡Epa! ¡Qué buena foto! Muy bien. Ahí va entonces. Bueno, primero va de la película Perrume de Mujer por una cabeza y luego a la compasita. ¿Quieren verlo? ¿Hacemos así? Bueno, bienvenidos. Un aplauso fuerte para los bailarines. Mara. Rosana. Rafael y José Carlos. Somos cuatro para el tango. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dos por cuatro? Dos por cuatro el tango. Acá está. Bueno, ahí pusimos unos sombraditos para que el público que desee colaborar con nosotros se dieran. Muchísimas gracias. Le pusimos un precio simbólico que sería el valor de un café argentino. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias por la propina. Muchas gracias por ser. Muchas gracias por la mancha. Danque. Tomariga. Todos hay más. Toda la van. Gracias a Wacho. Se han colaborado. ¿Ya? Bueno, ahí va entonces. De la película Perrume de Mujer por una cabeza y luego la compasita. A ver, fuerte el aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!